Buenas amigos, bienvenidos a Entropixel. ¿Qué tal estáis chavales? Hoy vamos a analizar The Callisto Protocol, un juego que ahora todo el mundo habla para bien o para mal y después de terminarlo me gustaría dar mi sincera opinión. Y sí, desde un amante de este tipo de juegos, puedo aconsejar o no, o mejor dicho si merece la pena o es la decepción que muchas personas hablan. Lo primero que quiero decir es que ahora se está hablando mucho de él, porque es un juego que se ha gastado una millonada en promoción. Y al igual que ha pasado con Cyberpunk 2077 The Last of Us, son juegos muy esperados y curiosamente pues sus anuncios están por todos lados. Y no de extrañar que todo el mundo hable de él, pero yo me refiero a hablar de cualquier cosa. Y aquí os diré la verdad, después de terminarlo, tanto lo bueno como lo malo. ¿Vas a decir algo o te vas a pasar el día abriendo y cerrando ese chisme? He estado viendo eso. Bueno, veamos, yo me lo he pasado a la versión de PlayStation 5. Los que jueguen o jugaron en esta consola o en Xbox Series S o X están de enhorabuena, porque en general el juego se juega bastante bien con algunas caídas, como podéis ver en pantalla, y en determinados planos, curiosamente sin tener tampoco, bueno, gráficamente sea impactante lo que es en la zona en el que se está. Pero se puede jugar bien y suele rondar entre los 60 fotogramas más o menos. Pero como digo, no siempre. Está claro que el rendimiento de este juego podría estar mucho mejor. Eso, pero sin duda. Pero lamentablemente la versión de PC va muy mal. Según vas avanzando, va pegando rascadas de FPS. Y no importa la GPU que tengas, ni la calidad gráfica configurada. El juego petardea continuamente y claramente deben de arreglarlo. Porque vamos a ver, está claro que si eres usuario de PC, te debe de tocar bastante las pilotas y más cuando te acabas de comprar una tarjeta gráfica de 1500 euros y el maldito juego sigue sin ir bien. Pero también tengo que decir que justo cuando hacía este vídeo se había actualizado con un parche. Me refiero a la versión de PC. Por lo tanto, si se arreglaron los problemas, pues mucho mejor. La otra cosa es sobre si es muy lineal. Y si, lo es. Tal como puede ser The Last of Us o el mismísimo The Other Space. De que muchos compara, pero que a mí personalmente me parece muy diferente. Vamos a ver, amigos. No todos los juegos deben de ser de mundo abierto. También puede ser que tengamos variedad. Un juego lineal y que tenga una buena producción encima, con gráficos potentes y una trama de película, pues está muy bien. Y eso siempre, pues yo lo recomiendo. El juego me ha durado más de 11 horas. No es muy largo, pero creo que es la duración perfecta para este tipo de juegos. Lo que no me gusta es que es poco rejugable. Quitándolo de que se puede pasar en dificultad mayor y de encontrar algunos registros que se hayan perdido por el camino, poco más podemos hacer con él. Gráficamente, como he comentado, es muy bueno. Podríamos decir que aprovecha el ya viejo Unreal Engine 4, al máximo poder. Si este juego hubiese sido lanzado en el 5, entonces sí que hubiese sido Next Gen Total en gráficos. Lógicamente no lo es, pero sí que sorprende la cantidad de detalles que tiene el juego y lo bien que está modelado y animado todo. Sinceramente, solo puede aplaudir el enorme trabajo que hicieron aquí. Una cosa que no me gustó de este juego es lo genérico que son los enemigos y, en general, la poca variedad que hay entre ellos, aunque se entiende por la propia historia del juego. Y hablando de la trama, a mí me ha gustado, no está mal. Es como la de algunas películas de terror espacial, tipo Horizonte Final, Aliens, etcétera. Aunque sí que es cierto que podría estar más completa. Los que os terminéis el juego, me entenderéis. Lo que es el audio, el juego tiene una atmósfera acojonante y terrorífica. Muy ambiental. Realmente el juego no da tanto miedo en sí por las bestias que nos vamos a encontrar, que también, porque además de que son muy duros, te pueden matar de uno o tres golpes. Pero sí los escenarios, que no sabes con qué te vas a encontrar, teniendo casi siempre momentos de angustia. Y es que el juego da muy poco relax para meterte de nuevo en otro lugar en el que nunca hubieses querido estar. Por ejemplo, hay una zona en la que vamos esquivando a unos, bueno, unos bichos horrorosos, que son ciegos y es brutal. Además de eso, si te ven, pues vendrían todos a por ti y es muerte casi 100% seguro. Me recuerdan esas partes jugables al de las sofás. Al menos a mí me lo parece. Los registros muestran varias entregas antes del intento. Sí, mías y de muchas otras naves de carga. No me vengas con cuentos, sé que estás involucrado. Mira, yo no tengo nada que ver con... Ahora bien, en el doblaje tenemos un problema. El doblaje en sí está muy bien, como otros juegos de gran presupuesto. Pero al menos la versión española tiene una cagada lamentable. No solo es que no sincroniza bien con los labios de los personajes, es que encima a veces se escucha muy fuerte, otras veces salen en inglés y es que encima además está tan bajo que ni se escucha. Una cagada tremenda que debería haber sido arreglado desde el principio, que imagino que arreglarán en el futuro con patches, pero es que esto debió de salir bien desde salida. Yo ya me he terminado el juego y me he tenido que tragar todo este problema. Y es que además de todo eso, el juego tiene también crasheos y algunos bugs menores. No son tanto como la de otros juegos, como por ejemplo Cyberpunk 2077, pero están ahí y hay que decirlo. Vale, tiene bugs y crasheos. Volviendo al juego, tenemos algunas armas, no muchas, pero la podemos mejorar en una especie de máquina impresora 3D, donde con los puntos que conseguimos en el escenario o matando monstruos, podemos usarlo para mejorar características de cada arma o incluso para comprar munición y vida. Sobre el combate, el personaje es algo lento y pesado. Los enemigos rápidos y muy chungos, así que ya os podéis imaginar la jodienda que nos vamos a encontrar. Eso sí, podemos esquivar los golpes fácilmente de los enemigos, solamente dándole de un lado a otro en el stick izquierdo, antes de que ellos te golpeen. Al principio puede costar entenderlo, pero después es más sencillo de lo que parece. Lo que sí es verdad es que los monstruos mutan a otros más duros y en ese momento es bueno tumbarlo rápidamente y pisotearlo. Es fácil decirlo cuando es uno, pero lo malo es que muchas veces hay dos o tres o incluso cinco enemigos a la vez. Una absoluta locura. El guante con el que podemos cazar a los enemigos, es clave para ayudarnos a eliminarlo lo más rápidamente posible y es que a mí al menos me sacó de más de un apuro. Es difícil, lo es en ciertos puntos, donde te pueden matar una y otra vez, pero lo bueno es que tiene muchos puntos de guardado automático y vas avanzando sin problemas. Podríamos decir que en dificultad media es más bien medio alta. Un detalle importante que no me ha gustado de su jugabilidad es el sistema de cambiar de arma. Me da la impresión de que falla o que no es todo lo intuitivo que se le podía pedir. Se nota mucho contra ciertos enemigos que de un golpe te pueden matar y que a veces debe de cambiar rápidamente de arma y este solo te da problemas. Además de todo eso, me ha pasado de que el protagonista dejaba de correr o no lo hacía en el momento en el que yo quería mientras la bestia me aplastaba la cabeza. Y hablando de aplastar, hay que reconocer que el juego es bestia de cojones. De hecho, las muertes de nuestro protagonista me ha dado la impresión de que son cada vez más desagradables según vamos avanzando la historia. Es increíble. De Calixto Protocol es un juego notable. No es una obra maestra pero tampoco es una mierda. Tiene sus cosas que se pueden mejorar, son muchas, pero no son precisamente por ser lineal, más bien esos fallos que ya he comentado. Como el de esquivar al enemigo, que podría haber estado mejor, o dar un más descanso entre tantos tramos de angustia. También un mapeado con un pequeño backtracking tampoco estaría nada mal. Pero como digo, no por no tenerlo, es peor juego. Yo lo recomiendo especialmente si te gustan mucho los juegos del género de terror. Dentro de unos meses saldrá dos remakes, el de Dresden Evil 4 y The Other Space, así que deberíamos de estar de enhorabuena que salgan tantos buenos juegos de este estilo últimamente. Para terminar decir que va a haber algunas actualizaciones gratis, con una nueva partida plus y una dificultad mayor, por lo que puede que sea un buen momento para mí para rejugarlo y sacarle platino. Sobre el pase de temporada y las ñoñarías clásicas de internet, sin comentarios. Recordad, amigos, dadle al like si gustó este vídeo, suscribiros a lo que no estáis, dadle a la campanita para los avisos de los nuevos vídeos que vaya sacando y hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós.